Turcos de la Barca Amigo, te voy a hablar y abre tus ojos ya No vale la pena por esa mujer que vivas para siempre Con esa soledad que transformó tu hogar En surcos de dolor, tu luz se apagó Olvídala si puedes Repite y vive una nueva vida y tú Arranca daño y cura tu herida Verás que todavía ocurrirás volver A ser el mismo que, que fuiste ayer Despierta y vive una nueva vida y tú Arranca daño y cura tu herida Verás que todavía ocurrirás volver A ser el mismo que, que fuiste ayer A ser el mismo que, que fuiste ayer A ser el mismo que, que fuiste ayer El mundo se te acabó Tienes que pensar que eres capaz de ganar la batalla Un día comenzó cuando tu corazón Cuando tu corazón, muy débil sin amar Cansado de andar, perdiste los papeles Despierta y vive una nueva vida y tú Arranca daño y cura tu herida Verás que todavía ocurrirás volver A ser el mismo que, que fuiste ayer A ser el mismo que, que fuiste ayer Despierta y vive una nueva vida y tú Arranca daño y cura tu herida Verás que todavía ocurrirás volver A ser el mismo que, que fuiste ayer Despierta y vive una nueva vida y tú Arranca daño y cura tu herida Verás que todavía ocurrirás volver A ser el mismo que, que fuiste ayer Gracias a ti Gracias a ti